¿Cuánto se sabe en este campo? Me gozaré de mi Señor con toda el alma Me alejaré de su amor y tu esperanza Y cantaré, ay que es mi luz, salvación Solo en ti esperé, la montaña subiré Solo en ti cantaré, con tu solo viviré Jesús, Jesús Jesús, Jesús Me gozaré de mi Señor con toda el alma Me alejaré de su amor y tu esperanza Y cantaré, ay que es mi luz, salvación Solo en ti esperé, la montaña subiré Solo en ti cantaré, con tu gozo viviré Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús Eres la vida de mi corazón Eres el centro de mi adoración Eres la vida de mi corazón Tú eres el centro de mi adoración Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús, 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 Jesús. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Amén.